Que hay que esperarse, que no pensar de que va a haber impunidad. En este gobierno no hay impunidad y yo tengo la satisfacción de poder decir que le tengo confianza al fiscal y que no va él a proteger a nadie, no va a haber impunidad, como también, que eso es lo otro, no fabricar delitos en contra de un adversario, de un opositor, porque eso es inmoral, eso nunca lo vamos a hacer. Y creo que también en la fiscalía no se actúa así, no se fabrican delitos. Entonces, vamos a esperarlos, eso es lo que yo opino.